¿Me la mando? Listo Hola familia ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué onda Fritos? ¿Cómo están? Hola buenas Hello everybody Suki 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 Ah que tú no eres suki Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo día de mi vida ¿Cómo están futuras leyendas de Youtube? Bienvenidos a un nuevo maravilloso capítulo de Juan Pedro TV Como pueden ver, hoy vamos a realizar un Steadicam casero Y bueno, como siempre, con tubos de PVC En esta ocasión, con la adaptación que le hemos hecho para la cámara También pueden hacer un soporte para teléfono Así que, no se olviden de quedarse hasta el final del video Y si les ha gustado, déjenmelo saber con un me gusta Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vlogs Y bueno, como pueden ver, hoy, después de salir de Koala Vamos con una tarea que tenemos sí en la pelu Porque tengo la cresta así como un poquito larga Así que, nos vemos entonces Ay, esta cámara ya no enfoca Ok, bueno, este es el outfit, el estilo de hoy Franela negra Aladino negro Chaqueta a cuadros La gorra Que no me ha llegado, la de mi firma Zapatitos Grises Y bueno Vamos, que tengo que Eh, reunión Vamos, vamos a tener un proyecto nuevo Vamos a viajar para otros lugares Y, tengo que ir a la tienda de cámaras Que les mostré el otro día Porque esta ya empieza a no enfocar Y me tengo que comprar una nueva Nos vamos, que nos están esperando Y tengo que pasar por un myshot Ah, que se me olvidó de saludarlos Buen día, amores Y me encanta, tengo fondo Por fin Ay, ya era hora Ya era hora de en serio Arreglarme Enseriarme Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Zetsu Y bueno, como pueden ver Abajo en el video Y si has llegado hasta aquí Te puedo dar atrás Haber dado cuenta He estado imitando Varios youtubers Que he estado siguiendo Primero que nada Les quiero comentar El porqué Eh, decidí imitar A estos vloggers Este, primero Porque Un par de ellos Este fueron mi incentivo Para iniciar en Youtube Y otro par de ellos Fueron mis incentivos A crearme la cuenta Otro par de ellos Han sido quienes Me han ayudado A tener idea De lo que me gusta hacer Otro par de ellos Me han enseñado O sea, en total Han sido una infinidad Aquí he recopilado Los que más Han sido allegados A mí Hasta la luna de hoy Y todavía me faltan Algunos Eh, tengo a Pablo Blocks Este, el cual He decidido imitar Y agradezco muchísimo Ya que gracias a él Decidí subir mi primer video Como tal Mío, mi cara A Youtube Que bueno, no ha sido El que tiene más visitas Pero fue un incentivo Este, decidí imitar a Melo Que fue la primera La primera vlogger Que sigo casi que todo el tiempo A diario prácticamente Me fascina la manera en que sube contenido La manera en la que edita Eh, decidí imitar a Juan Pedro TV Que no ha sido nada más y nada menos Que quien me ha ayudado En la carrera Y en Youtube en general Ya que sus técnicas Y su conocimiento Me han servido mucho Para los que no sepan Y me están viendo hoy Eh, soy estudiante de artes Mención diseño En la cual tenemos también Ramas o subramas Subcategorías De cinematografía Fotografía Todo lo que tenga que ver Con edición Cámara Todo eso Y bueno, Juan Pedro TV Ha sido de gran ayuda Para mi carrera Y para mi canal de Youtube como tal Este Cora Rabioso Que no ha sido Menos para muchos de nosotros Más que Una activista Fuerte Potente Decidida Y presente En lo que quiere hacer Y me ha ayudado bastante también A seguir adelante The Ryan Show Que no ha sido más que La cara loca De Youtube Al menos de mis De mis canales Ha sido la cara loca Que no me ha dejado No me ha dejado Menos que darme cuenta De que mis locuras Y mi cabeza ida Es una de un millón En el mundo Que no estoy solo Y bueno, como les dije No son los únicos Hay muchos más Eh, pero bueno Si les ha gustado este video Si les ha gustado mi intención Y mis imitaciones Que también me han servido Para darme cuenta Lo difícil que es Este... Ser otra persona Hay gente que se encasilla En un estilo de una persona Este... Yo he agarrado un poquito De cada uno Y he hecho como que Mi manera de ser A través de la cámara Y el imitarnos Me ayudó a darme cuenta De que es más difícil De lo que parece Este... Tuve dos días wey Dos días Grabando Los saludos Y las despedidas Porque Se me iba el tiempo No me salían No podía Se me ocurrían ideas O sea Unos eran El saludilla O la despedida Y ya Y otros Estaba saludando Y se me salía algo Algún diálogo Que hacían a diario Porque los veo casi todo el tiempo Y... Y es bastante genial Ver que eso funcione Este... Insisto Esto ha sido más que todo Porque ha sido De gran ayuda Y apoyo Base Y sustento Para mí Para empezar en Youtube Para salir adelante Y en mi vida diaria Y bueno Espero que les haya gustado Men... No puede ser posible Guayo ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de prender la cámara Hoy Son las ocho y media de la mañana ¿Cómo puede haber tanta bulla Las ocho y media de la mañana? Un sábado Dejenme grabar Bueno, espero que nos escuche tanto El agüero Antujao Nos vemos entonces Nos vemos en el próximo video Y bueno No se olviden de que En mis redes sociales aparecen como Zetsuburuya Mi página de Facebook como ZetsuburuyaPG El video sobre Cómo hice este fondo Es el video anterior a este Si no me equivoco Este... Del lado derecho y superior Tienen para suscribirse a mi canal Del lado izquierdo El video anterior Que debe ser este Cosa que me trajo polémicas en la casa Pero no importa Y... Los besos entonces con las despedidas Nos vemos dentro de tres días Chao 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 Y nada No mire Nos vemos que mañana más Y peor Pines Bueno nada patitos Como pueden ver Estoy acompañado aquí De la mujer sin rostro Y voy a leer mi libro El Pasito Que nunca llegó a ser cisne Así que nos vemos Chao 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 Eh... No nos hemos podido correr La pela Pero... No pasa nada Mañana vamos entonces A la pelu Una balaza de koalas A... 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 Justo le doy al botón de grabar Y el perro se acaba de callar Nos vemos Choca Chao Ya Ya